Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cuando soy noble y sincero, de donde crece la palma Y a donde de morir me quiero, de charme un beso del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los poderes de la tierra, quiero yo mi suerte echar El amor de la tierra, me contrase más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me pongan en los culos, a morir como traidor. Yo soy bueno y como bueno, podría dejar al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte seco y palco. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen camino. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera.